Encendí la cámara del teléfono para contarte el bochorno por el que estoy pasando. Estoy incluso hasta temblando de la rabia que tengo. Salí con una persona, le acepté la salida a una persona, a quien no debía aceptársela evidentemente. Comimos, estábamos conversando, nos estábamos incluso tomando un café. Hace más de una hora la persona no aparece. Pensé que estaba en el baño, dije bueno, se habrá sentido mal. Y resulta que mientras estaba grabando unas historias, haciendo que estaba grabando unas historias, pasa esto. Caballero, ¿que andaba con usted? ¿Va a volver? Mi amor, yo creo que esté en el baño. La verdad es que tengo mucho rato que no lo veo. Y honestamente, yo quiero estar en el baño, pero no sé porque ni siquiera me contiene los mensajes. Bueno, déjeme decirle algo. Yo creo que no lo voy a volver. Me dejó en un lugar público, en un restaurante, con la cuenta, y se fue y me dejó aquí. No conforme con todo esto, te puedo decir que yo vine sin cartera. Ni siquiera sé cómo voy a cancelar la cuenta. Honestamente no sé ni qué hacer porque la vergüenza me está matando porque el local evidentemente está lleno. Y hay un gentío aquí. Y yo ni siquiera sé cómo voy a cancelar. Logré resolver, y te tengo ahora a ti, tres consejos de mujer. Número uno, nunca salgas sin tu partera. Número dos, nunca le aceptes la salida al patán con el que no querías salir y lo hiciste para distraerte. Y número tres, siempre ten un sitio de confianza donde tener un dinero de reserva. Les voy a decir algo. En algunas cosas la chica tiene razón. No, pero no, bajo ninguna circunstancia usted debe salir de su casa sin dinero y mucho menos a costilla de otra persona. Pero pasa algo. Los hombres ya no somos tan tontos como antes. Y ni siquiera es un tema de que ya no hay caballeros. No. Ella lo dijo. Ella no quería salir con el tipo, pero estaba aburrida o quizás tenía hambre. Yo conozco amigas incluso de la alta sociedad que hay días que quieren ir para un restaurante y ponen un estado. Hoy estoy aburrida para ver quién va a ser el primer sim que va a ir corriendo. Mi amor, ¿qué tú quieres? ¿O qué tú quieres hacer? ¿Dónde quieres que te lleve? Aprovechándose del sentimiento de esa otra persona. Por lo que los hombres hoy en día sabemos ese tipo de cosas. Los hombres que suelen tener ese tipo de comportamientos es porque normalmente la mujer los puso a coger mucha lucha. Mucha lucha. La mujer no le decía directamente tú no me gustas, sino que lo mantenía en stand by. Vamos a ver, yo no puedo hoy. Ahí sí vamos a salir y dos días antes les dice se me presentó algo, le sale con una excusa barata. El día que esa mujer acepta la salida con el hombre, él se la venga. No estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Me parece fatal. Y también algunos después que logran una salida, incluso intimaron con la mujer, más nunca vuelven a comunicarse con esa mujer porque es como una forma de vengarse. Les repito, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero sí suele pasar. Lo he dicho en muchísimas ocasiones. Ser mujer no es sinónimo de ser miserable, no es sinónimo de pobreza y mucho menos es sinónimo de que usted siempre deben darle. Si usted va a salir con un hombre y más, si es primera vez o con unas amigas que tú conociste, anyway, siempre lleve algo de efectivo porque usted no sabe lo que puede pasar en ese lugar y también usted no termina de conocer a las personas. Tampoco es bueno que usted vaya a costilla de otra persona. Siempre, aunque sea amague, usted no va a aportar a la fórmula. Usted dice, mira, tengo aquí. Siempre lleve algo, aunque sea para intentar aportar. Es bueno.